Ok, este es un chancho, la panceta del cerdo, como lo conocemos en Perú. Esto mayormente tiene que estar almacenado dos días. Es una salsa madre que yo he creado. Uno de los insumos que te puedo decir lleva, sillado, anís estrella, canela china, es uno de los insumos. Esto, como te vuelvo a repetir, se hace en un cilindro que ha sido especialmente traído de Perú. Esto el día primero y dos lo van a ver en vivo, como se hace la cocción del chancho. Eso es lo que te puedo decir. Otra de las cosas que van a gozar es que se va a hacer un lomo en vivo, pero flameado al pisco y ahumado. Ya, eso es algo muy sabroso. Usted ha podido deleitar ahorita el chancho. Le aseguro que el lomo es mucho más rico. Y este cilindro, me dice usted que lo trajo de Perú. Le hemos traído... Explíquenos un poquito, muéstrenos cómo, de qué consiste el cilindro. Este cilindro, en la parte de abajo, va el carbón. Acá en la parte de abajo va el carbón. Acá se pone un recipiente de agua para que hierva. Una vez que hierva, se cuelgan con unos ganchos la tira de chancho. Se tapa, se sella todo y eso tiene una cocción mínima, más o menos, de dos horas. Este es libre de colesterol porque no lleva aceite, no se fríe nada. La misma temperatura del cilindro que llega a un aproximado, más o menos, de 400 grados centígrados, bota la grasa del cerdo. ¿Es la primera vez que se trae un cilindro si se prepara de esta manera el chancho aquí? En Estados Unidos, sí. Te invito a todas las personas a saborear este delicioso chancho. Aquí, gracias.